Tuvo un éxito, resultó la séptima corrida urbana con obstáculos. Más de 100 atletas llegaron hasta Perquenco para ser parte de una nueva versión de la tradicional corrida urbana con obstáculos de Perquenco 2019. En esta oportunidad los atletas participantes recorrieron la comuna, debiendo sortear obstáculos como camiones, colosos, barro, pasando por nuestro balnero municipal, entre otros parajes, completando un trazado de 8 kilómetros. Me pareció excelente la carrera, sobre todo el clima, súper espectacular, fresco, para correr. ¿Los obstáculos qué te pareció? No, bien, los obstáculos, sí, bastante cómodos, nada difícil tampoco. Fue también en terreno de tierra, nada barroso, así que fue bastante cómodo. Y la encontré realmente buena, esa es la verdad. ¿La organización, todo? No, perfecto, lo que sí se... Como que se yo perdí un poco fue el comienzo, fue mucho la demora en la iniciación de la carrera, pero se entiende y a veces hay ponderables del alcalde, así creo yo. Y al margen de eso, todo bien, todo perfecto, buena habitación, masaje, el paisaje es maravilloso, así que todo perfecto realmente. ¿Y con tus tiempos cómo anduviste? ¿Ah? ¿Con tus tiempos cómo anduviste? No, hice 58. ¿Bienes dentro de tu nivel? Sí, está bien, sí. Veníamos de correr hace poquito en... ¿Dónde fue? Ah, no recuerdo, pero está dentro de mi tiempo. Sí, estuvo bien. ¿Contento? Sí, súper bien, la idea era llegar bien, no llegar muerto. Así que llegué súper bien y espero que se haga el otro año. Sí, ¿no? De todas maneras. Sí. Muchas gracias, felicitaciones. No, de nada, ustedes. Me llamo Catalina Arzola y vengo de Temuco. Catalina, entiendo, tuviste el primer lugar en tu categoría, cuéntame un poquito cómo anduvo tu tiempo y qué te pareció la carrera. Me pareció bien y lo máximo que había corrido eran 5 kilómetros y ahora superé a 8. ¿Y estos obstáculos te parecieron muy difíciles o los sorteaste de buena forma? No, de buena forma, lo encontré súper divertido, entretenido igual. ¿Qué te pareció esta carrera con estos obstáculos? No es algo muy habitual, pero que es un desafío para los atletas. Es la primera carrera con obstáculos que hago y me pareció bien entretenido, como para volver a repetir. ¿Habías venido otras veces a Berkenco? No. ¿Qué te pareció más allá de la carrera, la comuna en general? Bueno, bonito, área alta verde y sobre todo correr en barro, más entretenido. Bueno, muy feliz porque en realidad una participación excelente, 100 personas, varios de los competidores de Berkenco, de esos también, algunos se destacaron, llegaron en los primeros lugares de su categoría, así que muy importante, la gente bastante contenta, una carrera muy dura, así, más de 8 kilómetros y muy dura, con obstáculos muy interesantes, a la gente en general le ha gustado mucho. La organización destacaba muchos corredores e importante también mencionar a los funcionarios de las distintas unidades que se desplegaron para que esto resultara como resultó, de una buena forma. Sí, por la cantidad de obstáculos, el trazado de la carrera que es bastante disperso, tiene distintos sectores de la ciudad y sectores rurales, se necesitaba mucha gente y agradecer a todos los funcionarios municipales de Deporte, de IDECO, de las distintas unidades que participaron y que nos ayudaron a que esto resultara de esta forma exitosa. Imagino que, bueno, don Luis Muñoz siempre indica que hay que ir avanzando y amutando más alto, el otro año ya un desafío generar una nueva carrera con mayores estándares de calidad. Seguramente, claro, todos los años hemos ido mejorando y en realidad la gente ya nos está pidiendo ojalá hasta repetirla, hacerla más de una vez en el año, porque en realidad les ha gustado mucho a los competidores. Además, destacar el convenio con la Universidad Mayor y este set de quinesiólogos que están atendiendo a nuestros corredores. Sí, ha sido muy bueno, realmente casi todos los competidores han pasado por los quinesiólogos ahí para poder masajear y poder recuperarse, muy buena iniciativa. Muy duro, estoy lastimado, yo estoy acostumbrado a trotar, entreno y todo eso, pero fue muy dura la competencia. Vamos a realizar la premiación de este gran evento deportivo. Fue muy bien preparado. ¿Qué te parece que lleguen más de 100 personas de otras comunas a compartir acá en Perkenco? La competencia está bien dura, muy dura. Yo me consideraba, bueno, no en categoría de competencia de maratón. Vamos, el último obstáculo, vamos, 0-27. Muy buena competencia, mucha gente de afuera, muy potente, muy rápido, muy dura la competencia. La idea es seguir participando en los próximos eventos. Claro, por supuesto, y representando el equipo de Perkenco. Saludos a todos los que me mandan a todos. Felicidades. Seguir participando todos los años, seguir entrenando y sacarnos por la comuna. La idea es ir mejorando. Claro, siempre mejorando y entrenando y todo eso. Y participamos por la comuna. Felicitaciones. Muchas gracias. Carolina Campo, yo soy de Puerto Ara. Puerto Ara. Carolina, ¿qué hace acá? Bueno, ¿qué hace Camperquengo? ¿De por tan lejos o participar? Sí, lo que pasa es que llevo 10 años viviendo en Temuco y pertenezco al casino Dreamsteam. Y mínimo a este porque andamos siempre en todas las corridas y la encontramos súper entretenida. Ya habíamos venido a otras carreras más o menos cerca. Así que dimensionamos que este va a ser así a todo terreno. ¿De primera vez en Perkenco? Acá, sí, a esta. ¿Qué te pareció la comuna en general y la carrera en particular? Muchos obstáculos. La carrera excelente, nos tocó un día bonito, bueno, agradable. No hacía calor ni frío, así que apaciguamos un poquito las heladas de la mañana. Sí, bien heladita estaba y... No, bien. El lugar súper lindo. La gente, la organización súper bien. El marcaje súper bien. Así que no, la ruta bonita igual. De todo un poco. Tierrita, agua, piedra. De todo un poquito. Pero súper, no, muy bueno, recomendable. ¿Matriculada para el otro año entonces? Exactamente, lógico. ¿Con tu tiempo cómo anduviste participando? Anduve un poquito lento porque estoy con una lesión de rodillas, tengo la desviación de menisco, así que la hice... Que no la escuche su médico porque no tiene que haberte recomendado. No, pero somos porfiados los ronos. Pero no, bien, súper bien. Recomendable 100%, chicos. Muy bien y gracias por toda la invitación y excelente. Es la séptima versión de la corrida, no, cierto, urbana, realizada por la municipalidad de Berkenco a través de la unidad de deporte. Naturalmente que dejó un saldo positivo, más de 100 competidores, con un circuito, no, cierto, muy motivador, que contó también con el trabajo y cooperación de la mayoría de los departamentos de la municipalidad. En cuanto a los atletas, llegaron temprano a Berkenco, querían partir antes del don centro lo indicado, producto que hay entusiasmo, hay ganas, no sé, de trabajar en lo que es esta corredora urbana. Resumen, síntesis, manifestar que los dejó un saldo positivo y la tarea bien alta, por la vara bien alta para seguir potenciando, seguir fortaleciendo lo que son las actividades deportivas y regenerativas en la comuna de Berkenco. No sé también agregar que esta es una de ellas. Durante el próximo mes vamos a tener algo similar, pero con respecto al ciclismo, también hay una prueba que la vamos a trabajar con una empresa externa y dar toda la facilidad del caso para que los competidores puedan llegar acá. Así es que agradecer a todos los participantes, Francisco, agradecer también a la gente de nuestro pueblo que participaron en esta prueba y que con el tiempo se sigan subiendo más y así sigan, punto cierto, potenciando lo que es el deporte y lo que es esta corredora en general. En esta ocasión se contó con la participación de estudiantes de kinesiología de la Universidad Mayor, quienes estuvieron a cargo de atender a los deportistas que lo requirieran como una cetorapia y algún control de dolencias. Desde la organización agradecieron a todos los asistentes que confiaron en la capacidad de organizar eventos de gran calidad. En especial, agradecimientos para los atletas locales, anfitriones de los que llegan de distintas ciudades de la región y del país.